Bienvenidos al sorteo 1694, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy lunes 30 de mayo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co, descarguen nuestra aplicación Pagatodo en su celular y así puede también convertirse en un millonario, recuerden nuestra línea de atención al cliente 370. 888-90, gana el número 9-4-9-0, resultado 94-90, 9-4-90, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.